Bienvenidos a una predicción más de Aqscore.com En este partido que analizaremos entre Pumas y Morelia Que no sabemos a cual de los dos irle La posibilidad de victoria es del 61% para los Pumas Del 23% para un empate Y del 14% para que el Morelia gane Y el marcador probable para Pumas es de casi dos goles Mientras para el Morelia no llega ni a un solo gol La figura del partido Tenemos al jugador felino Eduardo Herrera Con un 40% de posibilidad de anotar Agradezco a los amigos de Aqscore.com Yo soy Paola Guzmán Para más predicciones los invito a que le de un clic aquí Y que se suscriba a nuestro canal de YouTube En VamosDeportes.com Ronaldo y Messi los invito a que me den unas clasesitas ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!